¡Quitiño! ¿Y qué se va a quedar bien? Marino, no, deja, estás bien así. ¡Quitiño! ¿Dónde? ¡La cabecilla! ¡Ay! Sí que puedo estar solo. ¡Quitiño, ven! ¡Quitiño! Que te veas un bebé más chico que tú. ¡Qué pasa, bonita! ¡Mira! ¡Mira para allá! ¡Pacá! ¡Quitiño! ¡Quitiño! Tócalo, acércalo un poquillo. ¡Quitiño! ¿Está mirando? ¡Pacá! ¡Quitiño! ¡Venga! Muy bien, muy bien, con la mano, con la manocilla, muy bien, cógelo, cógelo, ahí, muy bien, así.